Para hacer esta pizza con masa sin harina vamos a escoger una pechuga de pollo, la cantidad va a depender de la cantidad de personas que la vayan a comer, 8 onzas, que es igual a media libra. Entonces la vamos a poner en el procesador de alimentos para molerla. Si usted no tiene un procesador de alimentos, entonces la puede comprar ya molida, pero a mi me gusta molerla yo misma porque así me siento segura de que es lo que contiene, porque a veces esas carnes molidas le añaden muchas pieles y muchas cosas que nosotros no las usamos. Entonces por esa razón yo prefiero comprarla entera y después molerla. Ahora la voy a poner en el procesador. Yo la corte en 8 pedazos para que sea mucho más fácil que el aparato la pueda moler bien. Ya está lista en muchísimo menos de un minuto. Ya está molida. Tiene que quedar así que se vea compacta para que se pueda la masa unir a la hora de nosotros formar nuestra pizza. Ahora le vamos a añadir un buen puñado de espinacas y le vamos a añadir también pimientos de colores, pero ustedes le pueden añadir los pimientos que ustedes prefieran, del color que ustedes quieran. Además de eso le pueden añadir zanahoria, todos los vegetales que ustedes quieran, pero no le vayan a añadir demasiado que entonces la masa después no se le comparte porque tiene que quedar compacta para que podamos formar nuestra pizza. Añadimos media cebolla o un cuarto de una cebolla si es muy grande. Le pueden añadir ajo como les dije antes, lo que ustedes prefieran. Y le vamos a añadir una cucharadita de sal y un poquito de pimienta o sal y pimienta a su gusto. Esta parte la vamos a hacer pulsando suavemente para que la espinaca, la cebolla, los pimientos no tiren tanto líquido y que después se nos haga difícil formar la pizza. Por eso vamos a ir dándole golpecitos poco a poco y cuando ya todo esté triturado, no molido por completo, entonces ya lo dejamos así. Esta es la textura con la que no tiene que quedar, que no puede estar demasiado húmeda, como ya les dije antes, sino que cuando ustedes le hacen así, que la aprietan, pues que ella se extienda sin pegarse del guante o de las manos si le están haciendo sin guante, que yo les recomiendo que la hagan con guante porque es más difícil que se pegue de los guantes que de las manos. La vamos a colocar en una bandeja, ya sea con un papel de horno o con un mate silicona. Y la vamos a hacer en diferentes pisitas pequeñas o pueden hacer una sola grande. Yo voy a usar este mate silicona con una bandeja de esas de hornear galletas o panes y voy a hacer varias y también voy a hacer una en el sartén para que ustedes vean que si no tienen horno, porque la pueden hacer también en la estufa. Pero sí recuerden que el sartén debemos de rociarlo con un poquito de aceite. Aceite de su preferencia, pero yo estoy utilizando de aguacate. Entonces lo vamos a extender, puede ser con la misma espátula o con las manos. Con las manos es muchísimo más fácil y por supuesto vamos a terminar mucho más rápido. Por eso le digo que no la dejen demasiado aguada para que no se le peguen. Fíjense que no se está pegando. Vamos a extenderla hasta que se cubra por completo. Con el resto de la masa que me quedó, yo la voy a colocar en la bandeja y voy a formar mini pisas. Son pisitas pequeñas y voy a usar el mismo procedimiento. Y la vamos a redondear lo más que se pueda para que queden redonditas, que se vean bonitas. Miren el color de la masa, como quedó verdecito con la espinaca. Y así la vamos a hacer todas hasta tener toda la masa dentro de la bandeja. Ya por supuesto, ya yo tengo el horno calentando a 400 grados. Ahora que la tenemos redondeada, le vamos a presionar en el centro formando como un volcancito para que al echarle la salsa y los rellenos que llevan, pues que estos tengan espacio ahí y que no corramos el riesgo de que estos van a salir de dentro de la masa. Ahora la vamos a llevar al horno a 400 por unos 8 o 10 minutos, dependiendo de sus hornos. Ahora lo llevamos al fuego 3 o 4 minutos, dependiendo de la hornella que ustedes estén usando. Esta es la más grande que esta tiene, entonces yo la voy a dejar ahí más o menos unos 3 minutos que se cocine por debajo. Hacerle unos movimientos para que no se pegue en el fondo. Ahí se nota que no se pega para nada. Inclusive, cuando lo hacemos así, si lo hacemos bien finitas, nos pueden servir como tortillas para hacer tacos y cualquier otra cosa de las cuales ustedes la quieran rellenar o usar. Vamos a girarla del otro lado. Pueden usar un plato o una espátula ancha. Y ahora le vamos a bajar el fuego al mínimo y la vamos a empezar a rellenar. Ahí mismo le vamos a echar la salsa de pizza normal, la que usted usa para su pizza que llevan harina. Y la cantidad que le vas a poner, pues son las de su preferencia. Esto sí va a hacer pizza. Si usted lo que va a hacer es un rollito, entonces no le puede poner la salsa. Se le pasemos normal, como una pizza común y corriente. Y ahora le vamos a añadir los quesos. Ustedes le pueden poner lo que ustedes prefieran. Y yo le voy a añadir un poquito de queso parmesano, porque el parmesano le va a elevar los sabores. Y la vamos a tapar solamente hasta que se derritan los quesos. Exactamente ocho minutos. En el horno vamos a hacer lo mismo que hicimos con la del sartén. Y le vamos a colocar la salsa de pizza, de hecho a esta se le puede poner hasta un poquito más, porque no se le va a salir por los bordes que se le hacen antes de ponerle el queso. Lo mismo, ponerle el queso. Yo siempre le pongo un poquito de parmesano para elevar los sabores. Entonces, tratemos de que no queden, que no llegue a cubrir los bordes, para que así, de esa manera, no se derrame el queso por todos los lados. Entonces, después no se va a ver lo lindo de la pizza, que es ese color verdecito. Y lo vamos a llevar al horno de nuevo, como le dije anteriormente. Y como se hizo con la del sartén, si ustedes le quieren añadir algunos pedacitos de vegetales, pues igual se lo pueden poner. Como mismo se hizo con la otra, lo ponemos uno en el centro. Esto lleva muy poquita cosa, porque son pequeñas. Y estas son unas pisitas, que ustedes pueden venderlas, si ustedes tienen una clientela buena, porque la verdad que un mal cliente no va a comprar algo como esto, por la sencilla razón de que esto es un producto que no sale económico, y por lo tanto no se puede vender económico. Vamos a rellenar toda, así mismo, como yo hice esa. Y la vamos a regresar al horno, solamente hasta que los quesos se derritan. O si ustedes lo quieren con un poquito de color, la dejan un poquito más. Revisamos, ya los quesos están derretidos. Si lo quieren con más color, pues la dejan un ratito más. Yo la voy a dejar así como está. Ya nuestra pizza está lista, y la cortamos normal, como se corta una pizza regular. Centro y centro. Si es bien grande, entonces la volvemos a cortar. Asimismo, otra vez, centro y centro. Esta es pequeñita. Por lo tanto, solamente la corto para que ustedes vean, que la pueden cortar normal, como una pizza regular. Y ya ustedes van a tener su preciosísima pizza. Sin harina, sin huevo, sin levaduras, y totalmente saludable. Ahora les voy a enseñar como quedan las pequeñitas. Aquí les muestro los resultados finales de las pequeñitas. Fíjense que los quesos aún así se salen un poquitito, pero eso no importa. Lo pueden dejar así, o sencillamente lo empujan hacia adentro. Miren qué fácil es de preparar una pizza saludable, que no tiene, como les mencioné antes, ningún ingrediente de eso, que muchas personas son alérgicos. No creo que la gente sea, no he escuchado que alguien sea alérgico al pollo, ni las espinacas. Si alguien no lo come por algún motivo o razón, ya eso es otra cosa. Después de horneada nuestra pizza, si no la vamos a usar en el momento, entonces lo que hacemos es que la envolvemos muy bien, con papel film, que no le vaya a entrar ningún tipo de aire, y después la vamos a poner en otro más, o en una bolsa plástica, todas juntas, y la vamos a llevar al congelador. Ahí ustedes la van a tener lista para el día que ustedes quieran comerla, solamente la sacan por lo menos 30 minutos antes, para que se le dé congelen, y ahí van a tener su pisita de pollo con espinacas sin harina, lista para cualquier momento que ustedes necesiten usarla. Por favor, mis amores, suscríbanse al canal, compartan el video, activen la campanita y denme un manita arriba, y nos vemos en la próxima.